¿Qué tal amigos de Facebook, Twitter, YouTube y todas las redes sociales? El día de hoy tenemos pues la dicha de estar acompañada de dos grandes bellezas y por supuesto grandes de la música, Ángela Carrasco y Janet, bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bueno, es que traen una invitación que la verdad es imperdible para toda la gente. Bueno, el 18 y 19 de mayo, o sea, este fin de semana ya van a estarse presentando en la ciudad de Montevideo, ¿no? Sí, nos vamos a presentar en un show que es una cena show, donde vamos a estar con otros artistas, pero nosotras traemos una apuesta romántica maravillosa que se llama De Mujer a Mujer y vamos a estar cantando pues todos nuestros grandes éxitos y no sé, intercambiando también canciones tú y yo. Exactamente, vamos a estar cantando las dos juntas y como ha dicho Ángela Carrasco, el espectáculo se llama De Mujer a Mujer y ahí estaremos en directo con unos músicos fantásticos. ¿Cuál es tu canción favorita de las tuyas, Janet? Hombre, yo tengo mucho cariño a una canción que se llama ¿Por qué te vas? Un pedacito, un pedacito ya. Un pedacito, sí, un pedacito. Ella siempre ha dicho, como estamos para las redes sociales, dice, Ángela, ¿te das cuenta cuando vas a visitar? ¡Ay, un pedacito, un pedacito! El pedacito, a ver. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas. ¡Genial! Pero la segunda obligada también es para ti, Ana. Para mí, pues yo tengo algunas canciones que para mí han sido importantísimas, pero yo pienso que cuando me meto en el corazón de la gente es cuando canto Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Y es luchar contra nadie en la batalla Y la batalla va a estar de mujer a mujer, dentro de nada, en esa cena show que vamos a hacer. ¡Bravo! Hasta se me puso la piel chiquita con la gente. ¿Será que estamos enamoradas? Están vivas. ¡Ah, eso! Pero va a haber caballeros ahí también en esa presentación, ¿no? Sonora Santanera, Los Ángeles Negros, va a estar Lucho Muñoz, Los Ciracundos también. Sí, sí, sí. Solo hay hombres, las únicas mujeres somos nosotros. Creo que no necesitamos más. No, no necesitamos más. Solamente nosotros dos. ¿Ustedes manejan las redes sociales? Twitter, Facebook, YouTube. Sí, yo por lo menos sí me meto de vez en cuando. No tiene uno todo el tiempo del mundo, pero sí de vez en cuando trato de hacerlo y de contestar. No le puedo contestar a todo el mundo, pero saben, cuando me mandan a decir cosas maravillosas y tal, pues le hago como un muchísimas gracias por todo a todos. Y según lo que me mandan a decir, pues le digo, y a fulanito, pues tal cosa. Pero es importantísimo. Yo creo que nos ven muchísimo más por las redes sociales que cuando, que en televisión. Parece mentira, pero es así. ¿Cómo te pueden buscar, Ángela? A mí en YouTube, pues bueno, Ángela Carrasco. Ángela Carrasco igual y en Facebook también. Ángela Carrasco o Dama del Caribe o qué más me he puesto. Tengo una escuela de teatro musical, entonces se llama ABC Estudio también, pero pongo siempre mi foto para que la gente no se pierda. Yo lo manejo un poco menos esto. Es que yo tengo a alguien que me lo está haciendo un poquito por mí, pero también se me puede buscar también por mi nombre. Se meten ahí y lo pueden encontrar todos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. La verdad es un honor. Acceso total es su casa. Muchísimas gracias. Así que las esperamos. Nos mudaremos aquí porque hay muy buenos sofás y entonces se puede uno quedar ahí. Ah, claro. Estos son comodísimos. Muchísimas gracias y suerte a las dos en este concierto, tanto viernes y sábado en la Cena Show. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.